¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y hoy les quiero platicar acerca de algo muy interesante que se ha venido dando con el tema del COVID-19 que es el crecimiento que existe hoy por hoy en el mercado de los camiones seminuevos en México. Quédate, esto es Transporte.mx Bueno, a raíz de lo que sucedió a los primeros meses del 2020, muchas personas tuvieron mucha incertidumbre y optaron por dejar de comprar camiones. Estas cifras las podemos totalmente constatar con lo que dice la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Tractocamiones y Autobuses, LAMPACT que saca boletines periódicamente cada mes y te da las cifras de la producción, de las ventas, de la exportación de camiones por segmento. Todo muy, muy claro. Tienen un sistema de información muy bueno. Y esto, bueno, ha demostrado que los camiones nuevos están perdiendo un poco de mercado. Sin embargo, sabemos que esto se va a reactivar. También tienen la presión del tipo de cambio que si bien es cierto en un momento empezó a crecer, está ahorita un poco más estabilizado. Pero esto detonó que existiera un boom en el mercado de los camiones seminuevos. Los camiones seminuevos son camiones que tienen 5, 6, 7 años trabajando. Y, bueno, las empresas más grandes del país no usan flotillas más largas de esa antigüedad y ponen a la venta estos camiones. Y los pueden poner a precios muy competitivos porque ellos compran los camiones a precios muy bajos a comparación de cualquier otra empresa. Tienen descuentos muy fuertes, lo que llaman cuentas nacionales o que les vende directamente la fábrica. Evitan muchas de las comisiones de los distribuidores y pueden tener precios muy competitivos a la hora de ponerlos a la venta. Y, bueno, esto ha detonado que existan muchas plataformas, muchos mecanismos para comprar camiones en buenas condiciones. Hoy les quiero platicar acerca de una subasta que va a ser un portal, bueno, una empresa que se llama Richie Bros. Esta empresa dirigen canadiense, pero que ya tiene muchos años en México. Ustedes saben que están en Polotitlán. Pero esta vez no van a hacer una subasta física como las que hacen cuatro veces al año. Ahora lo van a hacer en línea. Les voy a poner la liga en este mismo video en donde ustedes van a poder registrarse y van a poder ver todos los requisitos que hay hoy por hoy. Y creo que pueden encontrar oportunidades muy interesantes. Yo he ido a las subastas físicamente y he visto precios maravillosos por unidades que están en excelentes condiciones. Y creo que en esta subasta del 2 de julio del 2020 va a haber mucha, mucha variedad, mucha oferta. Porque muchos empresarios optaron por deshacerse de algunas unidades con la intención de tener un poco más de liquidez. Les recomiendo que utilicen este tipo de plataformas para buscar camiones. Porque cada día van a ser más usadas. Esto del COVID-19 y el coronavirus nos va a hacer o nos va a obligar a que usemos más las plataformas digitales. Y bueno, Richie Bros está haciendo esto junto con su otro portal que se llama Iron Planet. Y tienen una gran oferta de vehículos de transporte de carga. Si les gustó el video, denle like. Por favor, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a seguir subiendo estos videos. Tenemos muchísima información y bueno, si puedes, quédate en casa y cuídate mucho. Saludos.